Buenas noches, les he sacado una papela blanca, gracias por ver el escenario, ya me encanta el cuerpo, la vivencia, la vivencia, la vivencia, la vivencia. Para el día de hoy vamos a presentar la ciudad de Miguel, 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 la ciudad de Miguel. Ahora hemos sido parte de la ciudad de Miguel, la ciudad de Miguel, la ciudad de Miguel, la ciudad de Miguel, la ciudad de Miguel. 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 La ciudad de Miguel. La ciudad de Miguel, la ciudad de Miguel. La ciudad de Miguel, la ciudad de Miguel. 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 Gracias. 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 Bueno, a ver si más gente me puede llamar y si me contacto con familiares de la capilla para que me sigan llamando y de repente el reporte que ellos me dejan. Sí, a ver, por favor. Ya. 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 Vamos a llamarle en estos momentos. ¿Cómo se llama la docente? Ya viven a 20, pero no. Me parece que no está bien el nombre. Vamos a ver. Número es 954-48-158. Bueno, nuevamente vamos a sacar. Ojalá que pueda contestarnos la profesora de la vela, ¿verdad? Sí. Creo que ahora se está mirando. A ver, muchas gracias. Bien. Vamos a ver si logramos la comunicación con la capilla. Buenas noches, profesora Benavente. Les saluda Pamela Blas, periodista de Canal del Sur. Estamos en vivo en estos momentos en nuestro espacio de noticias. Quisiéramos, por favor, que usted nos confirme lo que acaban de informar los pobladores familiares de la capilla que ingresa a un huaico a este distrito. Por favor, adelante. ¿Cómo se llama la capilla que ingresa a un huaico 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 a un huaico? A ver, usted nos confirma entonces que hay muertos en la capilla en un producto de este huaico. A ver, profesora, ¿cómo está el tema de los servicios en cuanto a la electricidad? ¿Están en oscuras en este momento? ¿Dónde está el huaico a un huaico a un huaico a un huaico? ¿Podemos conversar con otras personas que están con usted allí, quizás también, profesora? A ver, conversamos con gente del pueblo también de la capilla que se encuentra esta noche allí. Aquí está la telezoom y radioexpresión que se comunica con ustedes por este problema, este fenómeno natural, el fenómeno de niño que ha ocasionado lluvias torrenciales en la zona de Sanchez Cerro y especialmente en la capilla producto de un huaico. Buenas noches. Buenas noches. Por favor, cuéntanos exactamente qué es lo que usted ha visto el día de hoy. Buenas noches. gente de la capilla que no tiene para consumar. Una pausa comercial y regresamos con los especialistas, que estamos en un caso social y vamos a hablar de un compañero que es el pequeño sube de la ciudad de Winsor. Hablando de la ciudad de Winsor, que no sabemos que es el pequeño sube de Winsor, es que el tiene cobre, el consumo de la ciudad. Es una comunidad nueva, porque yo tengo todos los niños que se maten bien, uno de 100, uno de los más. Y la ciudad de Winsor no va a ser su cobre de la ciudad de Winsor, sino que tiene que ser su cobre de la ciudad de Winsor. ¿Verdad? Es que todos los niños son muy bien, y es bastante eso. La pregunta es que es un gran. ¿Qué es lo que pasó con su proceso? ¿Qué síntomas sentía? ¿Qué es lo que sucedió cuando lo llegó al final? Sí. Y entonces, ¿cómo se llamó al fin? ¿Por qué se llamó al fin? ¿Qué siempre fue el embarazo? Sí. Sí. ¿Qué получилось? Gracias. 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 Bueno, señor Isabel, ¿para qué informa el señor Feliz? Feliz, dos y adelante. Ya, gracias a la señora Romela por haber ido a la rata de la investigación que llega a la parte santa de San Pedro. Quiero decirle que la provincia de General San Pedro ha sufrido desde el sector La Campilla, toda la Cuenca, Uquinas, Matalaca ha sufrido un adicción, un cual no lo ha habido desde que empezó la temporada de deubias. Y creo que la gravedad del caso es mucho más de la que se ha presentado anteriormente en el mes de febrero. También que en estos instantes yo, con la señora alcaldesa, la señora Luisa, estamos viajando al distrito de La Campilla, estamos llevando combustible para la maquinaria que va a apoyar el alcalde de Uquina y está trabajando. Sabemos por fuentes de que en el distrito de La Campilla hay inundaciones y también hay un fallecido. Gracias. 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 Juan, Juan. Juan, un poco sobre las estadísticas. ¿Qué estadísticas? Bueno, en cuanto a lo que es, muy buenas noches primeramente, buenas noches al público que nos está viendo en sus casas. En cuanto a las estadísticas sobre este trastorno autista, va aumentando. Está de cada 10 niños, de cada 10 niños, nacen 2 a 3 niños con este síndrome de autismo. El cual se está presentando más a nivel nacional y a nivel regional de acá de Muquegua. Ya. ¿Hay estadísticas de Muquegua, región? Todavía no. Todavía no. Por el hecho de que todavía, como este síndrome, como que todavía no saben de qué proviene o de dónde nace este síndrome. O sea, todavía los científicos no hayan... No han establecido la causa. La causa de este síndrome autista. Por el cual... Entonces, ¿cuándo un padre de familia se puede dar cuenta que un niño es autista? Ahí va el detalle. Bien. Muchas veces, a veces, en los años anteriores, digamos, no sabían cuáles eran los síntomas de un niño autista. Inclusive, han tenido que pasar años, ya digamos, a una edad de 15, 20 años de edad y recién, de alguna forma, se han enterado que su hijo o su pareja, a veces porque hay adultos con este síndrome, y se han enterado que son autistas. Y ahora, haciendo las investigaciones que se han hecho a nivel internacional, porque esto no hace a nivel internacional, se ha visto que este síndrome, o sea, se ha ido acrecentando año a año. Incluso se está viendo por conveniente, o se ha hecho por conveniente crear una ley de protección a los niños autistas. Autistas, ¿no? Sí. Bueno, pero también debería haber aquí una estadística, porque, a ver, si los maestros no están preparados con el autismo, si no tenemos las cifras, los números, de cuántos niños sufren este síndrome, entonces, ¿cómo poder nosotros establecer el plan de ayuda, a través de los gobiernos nacionales, municipales? Sí, justamente, es lamentable, hay veces, que hay veces las mismas autoridades, inclusive las autoridades de salud, no trabajan en cuanto a este tipo de síndromes, enfermedades como el del caso del niño que nos han antecedido, lo que es el síndrome de Down, otros tipos de discapacidad física, mental. No hay especialistas acá en Moquegua. A pesar que, de alguna forma, se ha contado con una gran cantidad de cano que se ha manejado, no han previsto ese tipo de trabajo, ¿no?, con ese tipo de trabajo, con ese sector lo que es discapacidad, sobre todo. Incluso, las mismas instituciones no manejan el porcentaje, ¿no?, de personas con alguna discapacidad mental, física, psicológica, no manejan los datos exactamente. A ver, Marcela, ¿qué es lo que podría hacer un papá o una mamá, en el caso, bueno, detectar unos síntomas? No hemos hablado de los síntomas, ¿no?, o sea, por ejemplo, ¿cómo detectaste tú que tu niño o niña tenía este síndrome? Bueno, primeramente es la coordinación con tu pediatra, ¿no? Por ejemplo, nosotros siempre llevamos a nuestros hijos a los controles para que el chequearle si empiece a sentarse, a voltearse. Entonces, ahí tienen un pequeño retraso. Entonces, el desarrollo, haciendo las coordinaciones con el pediatra, uno también en casa se da cuenta de las actitudes que tiene su hijo y en ese momento es que debe trabajar con un equipo de especialistas. ¿Cuánto tiempo te diste cuenta? ¿Cuántos meses de edad? Bueno, la edad se ve más que todo a los dos años. ¿Dos años? A partir de los dos años empieza a haber la déficit de desarrollo que puedan tener. ¿Hay papás que no aceptan tener un hijo autista? Muchos papás no aceptan cuando tienen un hijo autista. Llegan a una etapa de duelo y de aceptamiento que no los frustra, ¿no? Hasta mi persona ha llegado en un momento, ¿no? Decir tu hijo tiene autismo es un poco doloroso para una familia. Entonces, muchos papás niegan esto, los encierran a sus hijos, piensan que no, esto que... Bueno, como ya presenta autismo, ya no se va a desarrollar como un niño normal. Pero con todas las terapias que un niño pueda tener, puede llegar, puede llegar a sobresalir y a tener una vida casi normal. Bueno, pero es muy costoso, ¿no? Para un niño que tenga así esa condición, tiene que trasladarse hasta Lima para hacer la terapia, pudiendo aquí con tanto campo minero, como dice allí también Juan, de que no hay la posibilidad aquí en esta región. Sí, es triste, pero decirlo que lamentablemente las autoridades anteriores que han manejado gran cantidad de campo no han previsto este tipo de casos. Inclusive se está presentando más lo que es la discapacidad, sobre todo lo que es el síndrome de Down, lo que es el autismo y lo que es la discapacidad mental. Y como que están abandonados estos niños así. Sí. Porque no hay una institución que se pueda sumar a ayudarlos, ¿no? No existe. Bueno, las instituciones... ¿Quién podría ayudarlos? Las instituciones están. O sea, está el gobierno regional, por el medio del Ministerio de Salud, está lo que es los gobiernos locales, la Universidad Provincial, tienen, o sea, el Estado brinda presupuesto para que se pueda trabajar en cuanto a salud. O sea, les brinda un presupuesto para lo que es prevención en discapacidad. O sea, el hecho es... O sea... Pero no se ha avanzado mucho en ello. No se ha avanzado. No se ha avanzado, lamentablemente... ¿Se celebra cuando el día del autismo? El autismo se celebra el día 2 de abril, que es el Día Mundial del Autismo. Y nosotros, como asociación, estamos creando una caminata pacífica por las calles de Moquegua, que nuestra concentración es en el Parque del Maestro, y pasamos por toda la Avenida Balta, llegamos al Óvalo, subimos la calle Piura, por la calle Moquegua y llegamos a la Plaza de Armas. ¿Cuándo? El día 2 de abril a las 4 y 30 de la tarde estamos invitando a toda la población. Es un pasacalle de sensibilización para todas las personas, ¿no? Bien, muchas gracias por estar aquí. Bueno, también saludarte, Juan, y a seguir adelante, pues, en esta campaña, los medios de comunicación para estos caminos también, para colaborar y socializar, y sobre todo, siempre estar pendientes con estos temas que a veces las autoridades no olvidan. Sí, también un poco nuestro trabajo con parte del CONAIS es un poco sensibilizar a la sociedad, a lo que es las entidades públicas y privadas, a las empresas, ¿no? Que se trabajen en cuanto más a la discapacidad. Gracias. Porque es un sector vulnerable en estos momentos. Y hay veces, nosotros, no sé si valga esta comparación, como personas con discapacidad, a veces yo pienso, porque soy una persona con discapacidad, somos los X-Men, nos miran de una forma rara. Así, o sea... Tú sientes, tú percibes. Y la mayoría de personas con discapacidad. ¿Por qué lo digo esto? Porque a veces cuando nosotros... Me ha pasado a mí. Y yo creo que ha pasado a muchas personas. Miscapacidades físicas de la mano. En muchas oportunidades, yo siempre voy a gestionar un poco de ayuda para este sector. Estiro la mano cortésmente y, de alguna forma, ven la situación de mi mano y como que se asustan o con la mirada... A veces la mirada habla más que mil palabras. No puedo, Juan, tírales un puñete, ¿no? Porque con esa gente, ¿qué se puede hacer? Sí, pero lo lamentable es que a veces son profesionales son los que hacen eso. Supone que su nivel de educación debe ser muy diferente. Así es. Y bueno, y contra eso, nosotros las personas con discapacidad, el sector de autismo, que es una discapacidad... Hay que cambiar la mentalidad, que a cualquiera nos puede pasar en cualquier momento. Ya podemos estar así, con todas nuestras capacidades, y de pronto un accidente nos puede cambiar la vida. Y pasamos a ese sector también. Claro, claro. O sea, yo, por ejemplo, yo a los 18 años adquirí mi discapacidad también. Pero en países más desarrollados, fíjate que todo está adecuado a las personas con discapacidad. Todo, hasta los autos, las tiendas comerciales, los bancos, todo, absolutamente. Pero aquí, pues, tenemos que luchar para que las cosas cambien. Y bueno, se está trabajando, se está trabajando, y yo sé que al final se va a terminar. Y queremos saber, por parte de un video que trae para compartir con la población. Adelante con el video, José. La ciudad nos ha marcado un prototipo de persona, ¿no? Que tenemos que tener ciertas medidas, cierto tipo de cuerpo, que si usas tal perfume vas a tener tal característica o tal cualidad. Y nos asomamos al espejo queriendo tener eso que admiramos de otras personas, pues, que si, que si el color de los ojos, que si el color del pelo, que si la dieta. Y es muy difícil entenderlo porque a lo mejor si usas ese perfume, pues, va a ser rico, ¿no? Pero no vas a ser ni mejor ni peor persona. Va a ser rico ya. ¡Abre! 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 ¡Abre eso! Oye, ya te vas tardado. Es que ya sabes que en la oficina siempre hay muchas cosas. Mi hermana es algo así como mi alma. ¿Qué estás escribiendo ahora? Pues, voy a hacer un artículo y, bueno, qué bueno que nos reunimos porque, ¿tú, tú te acuerdas cómo era al principio yo? Cómo me llevo en mi vida. Eres, eres, eres muy alegre. Sí te gustaba hacer muchas travesuras. Yo nací el 25 de abril de 1978. Pues, fue un momento muy difícil para mis papás porque no había tanta información en cuanto a la discapacidad. Pues, no había esa tensión que hay ahora en los teletón, por ejemplo. Muchas veces los papás, pues, se preocupan, se asustan porque ellos sí conocían otra vida, ¿no? Conocían la vida con brazos, ¿no? Y cuando nace un bebé con discapacidad, bueno, ellos lo que más quieren es ponerte lo que te hace falta, ¿no? Es un poco difícil cuando tan solo tienes dos años y medio o casi tres entender que tienes que usar unos garfios cuando tú quieres ser pues, la princesa del cuento, ¿no? Conforme tú ibas creciendo el grado de complejidad aumentaba. Y no se te hizo muy difícil porque, bueno, pues, mis papás tuvieron que estar ya más al pendiente de mí, eso de las terapias y todo eso. Bueno, ahorita te puedo decir que, en palabras de ahorita, yo creo que fue un reto que enfrentamos, pero... Las terapias, bueno, implica el sacrificar muchos tiempos que, bueno, aprendas a abrir, a cerrar el gancho, subir, a bajar el brazo, pero cometieron el error de dejarme sola. Pues, yo para irme a jugar con mi hermana, me quitaba rápidamente los zapatos y hacía las terapias con los pies. Y entonces, ellos decían, ¡guau! ¡qué maravilla! ¿Cómo sabes usar las frates? ¿No? Aprendí incluso hasta abordar los trabajos de 10 de mayo para mi mamá. No sé si tú recuerdas, pero para mí, ¡ay, qué rico! ¡gasta la ensalada aquí! Pues, todas... todas mis amigas ya tenían sus novios. Me di cuenta que tú también tenías tu novio, todo el mundo salía, pero yo no... A mí, yo siento que esa fue como que la etapa que se me hizo un poco más difícil. Fue más o menos entrando a la adolescencia que te empiezas a observar en el espejo y empiezas a ver qué tienes, qué no tienes, y entonces dije, bueno, ¿y mis brazos? Y entonces fue cuando me cayó el 20 de que, bueno, pues yo era una persona diferente, yo tenía una discapacidad y siempre la iba a tener y que siempre las personas me iban a voltear a ver si subía los pies a la mesa y que, este... las cosas siempre me iban a costar más trabajo, ¿no? Yo les pregunté a mis papás por qué yo había nacido así, entonces mis papás me dijeron, mira Adriana, cuando tú naciste te quisimos como cualquier papá quiere a sus hijos y si en ese momento el doctor nos hubiera dicho, mire señor y señora, cada uno corta su un brazo, se los pegamos a Adriana, Adriana se arregla, te los hubiéramos dado, pero no se podía, lo único que podíamos hacer era apoyarte, aconsejarte y ahora tú tienes que decidir. Estamos en este momento con Miriam Larco, viene de Concorde B, mañana hay una importante capacitación, buenas noches. Buenas noches, un gusto estar acá. Sí, mañana vamos en coordinación con CES de Echidre y Acción por los Niños a hacer un taller dirigido a comunicadores y estudiantes de comunicación sobre el tema de Niñez y Medios, queremos que los periodistas, los comunicadores tengan información sobre datos estadísticos, acabamos de hacer en el Concorde B una gran entrevista a más de 10.000 niños en 20 ciudades sobre qué opinan en la radio y televisión, cuáles son sus gustos, sus hábitos de consumo, pero también vamos a llevar materiales sobre los derechos que tenemos en la comunicación frente al respeto de los niños y adolescentes y el tratamiento periodístico en temas ligados a la niñez. Claro, ahora, esta capacitación de Concorde B va a ser para un poco influenciar en las mesas de redacción porque si se da cuenta, Miriam, las noticias que siempre se publican no es relacionada a los niños, generalmente, bueno, raros medios de comunicación como los provincianos, como nosotros, de repente, sacamos estas noticias, pero a nivel nacional la prensa que acapara todos los titulares de cobertura nacional, yo creo que ahí tenemos que un poco incidir también, Miriam. Sí, mira, nosotros en el tiempo hemos hecho diversos análisis y hemos descubierto que muchos noticieros, sobre todo, programas de entretenimiento, van utilizando de forma cada vez más alarmante imágenes de niños violentando contra su honor, su buena reputación. Hace poco, hemos visto una niña comiendo cucarachas para ganar un concurso para luego irse de viaje de promoción, ¿no? Entonces, estos hechos son un atentado ser humano, el niño es un sujeto de derecho y entonces, hay que protegerlo. Pero también, no solamente estamos hablando del niño que está violentándose sus derechos, sino de los contenidos, un sujeto de derecho que se va formando a través de lo que ve la televisión, de lo que escucha en la radio. Cuando le preguntamos a los niños entre las actividades que más realizan, está, ver televisión, ir al colegio, jugar con internet, escuchar radio y jugar con sus amigos. O sea, el jugar con sus... La televisión. La televisión es lo que más hacen nuestros niños, entonces, tendríamos que preguntarnos qué cosas están viendo nuestros niños. Fíjate, Miriam, yo estaba viendo hace poco, bueno, siempre viro y reviso por ahí los canales TV Perú, qué importante, cómo han cambiado los contenidos. En horas de la tarde se ven programas para niños. Así es. Entonces es algo que los otros medios comerciales vemos que no, al contrario. O sea, los programas que sacan deberían ser para los jóvenes, pero ya lo están convirtiendo en un tema de dosis de otro tipo de insumos que les están dando. De morbo, de sensacionalismo. Y mira, y esto empata, los niños ven televisión y ven bastante programación, un promedio de tres programas al día, estamos hablando unas cinco horas diarias de televisión. Y es lo que te dice, a eso sumarle el video, la música, supera las horas, que sea diez horas diarias de medios de comunicación, que muchas veces lo que hacen es contaminar su mente. Tenemos violencia, discriminación, sexismo, y que cada día es más presente, está más presente en la mentalidad de nuestros niños. Los personajes más reconocidos por los niños, no son futbolistas, no es un político, no es un educador. ¿Quiénes son? Son los líderes de los programas concursos. No, el niño te dice, ya para qué estudiar, si yo trabajo mis músculos, y con eso gano un montón de plata. Entonces, todas las historias sensacionalistas que pasan todos los días, los niños la van asimilando y van creyendo que es así tu forma de ser como ser humano. Bueno, hay que cambiar esto y yo sé que podría ser, eso se podría lograr. Mañana entonces, ¿a qué hora es el evento de capacitación? Mañana a las 4 de la tarde, va a ser de 4 a 8 de la noche en el Hotel Alameda que queda en la calle Juní, en la cuadra 3. La entrada es totalmente gratuita, vamos a entregar certificados y como les digo, vamos a entregar materiales y mucha información para que el comunicador tenga la posibilidad de hacer un excelente trabajo a favor de los derechos de los niños. Muchas gracias, Miriam, por estar en el programa. Nos cerramos la toma, José, hay llamadas telefónicas del público que están marcando a Radio Expresión y luego vamos con el consejero Félix Cosi. Tenemos otra llamada en el RPC. Buenas noches. ¿Aló? Sí, ¿con quién estamos en la línea? ¿Cómo estás, Pamelita? Está en la mercantina del distrito de La Castilla. Solamente para informarte que, bueno, pues La Castilla ha sido castigada por una lluvia por vención nunca vista por estos últimos años. Tenemos ahorita una pérdida total de un noventa por ciento de viviendas. Tenemos un daño total. Ahorita estamos evacuando a la población en lo que es el puerto de salud en La Castilla, en viviendas y en otras viviendas más de una persona. Por otro lado, ya tenemos un fallecido. Tenemos un fallecido ya encontrado. Tenemos tres personas desaparecidas que en este momento estamos en pleno trabajo, Pamelita. Por favor, no sé si por el medio de tu comunicación, por favor, si pudieras anotar el número porque necesitamos ayuda inmediata total. Tenemos personas heridas. Tenemos 15 heridas hasta este momento. Tenemos dislocadoras, tenemos fracturas. También personas, tenemos hábitos en este momento de un paciente convulsionando en la ponte, necesitamos evacuarlo. No podemos evacuarlo porque no tenemos ningún tipo de salida. Recién, recién, bueno, se están explosando con el maquinaria del distrito vecino de Tequina, por lo que no tenemos otra autoridad que en la capilla que en este momento se haga cargo. Marco, ¿a qué hora ha ingresado el Huayco? Por lo que entiendo, ha tapado algunas viviendas, ha inundado las casas. Es lo que entiendo, Marco Antonio. No, Pamelita, mira, lo que estamos hablando es que ha habido deslizamiento de los cerros en que ha habido las faltas de la capilla donde estaban construidas viviendas. Y, bueno, deslizamiento, pues, ha bajado, pues, enterrando, ¿no?, a las viviendas. De igual manera, pues, en la misma plaza principal de la capilla, en la municipalidad de la capilla, pues, en la iglesia también, bueno, han sido, pues, rebasadas, ¿no?, hasta su mitad, atrapando, pues, a las personas. O sea, todo ha pasado tan rápido que en el mínimo de diez minutos, pues, la capilla ha sido rebasada como ningún año antes de esto. Por favor, a todas las autoridades del gobierno regional de Moquegua, de la provincia de Sanchecerro, o mate, familiares, acá en la capilla, por favor, contáctense, traten de contactarse en las líneas de, han colapsado. Le comento, te comento, Marco, Marco, te comento que el consejero Félix Cosi, que está en la otra línea por el RPM, está viajando, me dice que está a punto de partir de Arequipa para la capilla, es lo que nos ha manifestado, está llamando combustible, bueno, seguramente otras ayudas que va a llevar. Permítame, Marco Antonio, quédese en la línea, vamos a conversar con el consejero, a ver qué es lo que está llevando, qué tipo de ayuda está llevando. Buenas noches, consejero. Adelante. Buenas noches, sí, en estos, nos hemos enterado, en el diate de Boquegua, para Arequipa, hemos viajado con la señora Luisa, con la alcaldesa del distrito de la capilla, y nos hemos podido enterar de que, pues bueno, en la parte de la tarde, aproximadamente a las 4 o las 5 de la tarde, ha habido un fuerte lluvio en la capilla, no solamente en la capilla, nos informan también, que en el distrito de Matalá, que también está, ha habido un fuerte lluvión, y ha colapsado todo, todo, es una de las lluvias más fuertes dentro de la, de la temporada, ¿no?, desde enero, que han empezado las lluvias. Claro, pero consejero, ¿qué tipo de ayuda se está llevando? Estamos viajando a la capilla, hemos, estamos coordinando ya también con, ya se ha dejado encargado al consejero delegado, de que, vamos, está coordinando con, eh, recursos naturales, para que, con el señor Persica, para que puedan viajar, pero yo me estoy adelantando, con la alcaldesa de la capilla, estamos viajando, ahorita se estaba haciendo de combustible, eh, ya que el alcalde de Pucina, va a apoyar con la maquinaria, eso es lo que sabemos hasta estos instantes. Consejero, ¿usted es el único consejero que está viajando a la capilla, o también está yendo, los demás consejeros regionales, les interesa el tema, o usted es el único que está involucrado en esta ayuda? No, yo soy el único, ya que yo soy también representante, pues, de la provincia de Sanquecerro, yo creo que los otros consejeros, no lo sé, no, no conozco su, su, su inginerario, eh, ya que, en coordinación a él, me han llamado, también de Matalaque, de Uguines, de Yung, entonces, pero primero, voy a viajar para la capilla, ya que se sabe de que, tenemos pérdida humana, y la, la gravedad del caso es que está aislado, en estos instantes, vamos a salir, ¿no? con la alcaldesa, evaluar los años, yo sé que el día de mañana, va a estar, defensa civil, va a estar presente, también, en, en la capilla, ¿no? llevando la ayuda respectiva. Claro, señor, señor regido, señor consejero, yo le pido que mañana, posiblemente, el presidente regional, también va a viajar. Bueno, sería importante, que el presidente regional, también llegue al lugar, ¿no? y no solamente él, todos los, encargados de defensa civil, ¿no? hemos escuchado, el secretario técnico de defensa civil regional, creo que, necesita mayor liderazgo, en estos temas, pero, bueno consejero, lo dejamos, para que usted emprende el viaje, por la otra línea, y vamos a seguir con Marco, unos minutos más, que nos va a dar cuenta, ellos necesitan ayuda con agua, también, hay heridos, no tienen como trasladarlos, hay fallecidos, consejero. Sí, correcto, correcto, justamente, yo, parte de la tarde, me he enterado, de todo ello, entonces, estamos siendo, al lugar de los, como hemos sido, también, para el lado de Uguinas, en la, en febrero, tenemos que, yo creo que es nuestro deber, como, como funcionarios, públicos, como consejeros, que el pueblo nos ha elegido, estar también presentes, en estas situaciones, tan críticas, en los hermanos de la Capilla, y, todos los hermanos, de la provincia general, Sánchez Cerro, señorita, todavía hay informaciones, que no nos han llegado, pero yo creo, que en el transcurso, de las horas, nos va a llegar, de las partes altas, también, ojalá, que no sea de gravedad, como la que, acabamos de recibir, de la Capilla, ya estaremos en, en contacto, con radio expresión, señorita. Correcto, muchas gracias, consejero, felicitaciones, por esa actitud, valiente, de consejero regional, representando a Sánchez Cerro, de viajar inmediatamente, ante esta emergencia, muy amable. Bien, estamos por el otro lado, con Marco Antonio, desde la Capilla, Marco Antonio, presidente, para que hagas un llamado, al presidente regional, y las autoridades, aquí de INDESI, adelante. Así es, por favor, a todos los familiares, que tengan familia, de aquí en la Capilla, comunícanse, al RPM, al numeral, 96, 96, 22, 26, 5. Le vamos a dar, cualquier tipo de información, al número, 96, 96, 22, 26, 5. Manuelita, por favor, lo que más quisiéramos ahorita, de emergencia urgente, medicamentos, apoyo al puesto de salud de la Capilla, de igual manera también, abrigo, abrigo, ropa, vestido para los niños, para también los adultos, que lo han perdido todo, lo han perdido en su totalidad, colchones, también frazadas, también alimentación, agua, agua, es lo primero que ha colapsado. Entonces, por favor, a todas las autoridades de Moqueba, que sabemos que son de buen corazón, al señor presidente regional, al señor Jaime Rodríguez, por favor, ahorita en la Capilla, pues estamos sin autoridad, sin comunicado, no tenemos ningún tipo de medio de comunicación, ni radio, ni televisión, ya desde hace tres meses. Entonces, ahorita, pues, estamos en un momento total, que no podemos comunicarnos con nadie, la línea de Claro también ha colapsado hace tres días. solamente tenemos la línea de monitor, que son buenos, solo la usamos para recibir llamadas, porque no, no hay llamadas salientes. Bien, nosotros hacemos de aquí, correcto, nosotros hacemos un llamado acá al presidente regional. Por gusto no vamos a tener una escuela de aviación con helicópteros que están ahí, prácticamente ya volviéndose obsoletos, guardados. Estos helicópteros en emergencia, señores, tienen que volar con ayuda. No es posible que la gente vía terrestre esté con deslizamientos, los cerros están cayendo, los huaycos ingresando, las vías incomunicadas, y los helicópteros allí, prácticamente sin ningún tipo de funcionabilidad. Señor general del ejército, yo le pido que usted, cuanto antes, habilite un helicóptero, y el presidente regional se contacte con él, para que puedan llevar ayuda ya. O sea, los de la capilla no pueden esperar que viajen toda la noche con la ayuda, necesitan ya. Y si es que tienen que hacer un vuelo de emergencia, pues háganlo, porque están en Sanchez Cerro pidiendo ayuda de inmediato. Para eso son esos helicópteros, no solo para sobrevolar en Moquegua, unas cuantas prácticas, y de pronto guardarlos, ¿no? Necesitan la ayuda ya, y yo creo que la escuela de aviación, para eso se han entrenado, los pilotos podrían, en esa situación de emergencia, ya volar con ayuda. Ojalá el presidente regional actúe rápido y pueda solicitar esta ayuda en esta emergencia. Muchas gracias, Marco Antonio, y vamos a estar en permanente contacto con usted. Para terminar, Pamelita, también aquí en la municipalidad de la capilla, pues no se cuenta con ninguna brigada de defensa civil, ni seguridad, nada. Entonces, la población de la capilla, comandada por mi persona, hemos formado una brigada, pues, de rescate, ¿no?, que estamos ahorita evaluando los daños, y también trasladando, pues, a los evacuados, a los lugares para darles seguridad por noche, sino que lo cual no contamos ahorita para abastecer de vestido, ¿no?, porque todos lo han perdido todo. Entonces, la verdad que sí quisiéramos la ayuda inmediata, por favor, el señor presidente regional. Entonces, les dejo nuevamente el número, al noventa y seis, noventa y seis, veintidós, sesenta y cinco, comunicarte, ¿no?, con mi persona. También quiero dar el nombre del fallecido, ese es el señor Reinaldo Mita Gómez, que, bueno, ha sido una de las zonas que hemos encontrado en Bajo de los Ecombros, y ahorita todavía seguimos en este momento, pues, en búsqueda de personas que faltan. Repetimos el nombre, el número para, para informar sobre lo que está pasando en la capilla, por favor. Tenemos ya un fallecido encontrado, que responde al nombre de Reinaldo Mita Gómez, tenemos un aproximado de quince heridos ahorita en este momento. ¿Y cuántos desaparecidos? Tres desaparecidas, hasta este momento que estamos en búsqueda todavía, y ojalá encontrarnos por ahí, ¿no?, o de repente también está en algún otro lugar. Tenemos pérdidas totales en lo que es ganadería, pues, se ha llevado bastante ganados, se ha llevado, pues, también de las casas, se han llevado los cuyes, las gallinas, una pérdida total. Nunca antes visto esto, Faberita, por eso pedimos al buen corazón de nuestras localidades, de toda la región, como que va la provincia de Sanchez Cerro. A ver, el teléfono, el teléfono repetimos para que puedan llevar y comunicarse con ustedes, 9-6-9-6-2-2-2-6-5. Ya repito, entonces, 9-6-9-6-2-2-2-6-5, con un numeral adelante, es el RPM, para que los familiares puedan pedir información de su familia que se encuentra en la capilla, y para las autoridades que comuniquen con ellos, también ver qué pueden llevar para este sector. Muchas gracias, con toda nuestra solidaridad, vamos a, más adelante, seguir de cerca este caso, a través de Radio Expresión, el día de mañana. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Nuestro que pasa en la capilla y han visto un muerto, tres desaparecidos, quince heridos, la gente lo ha perdido todo en la capilla y en y las autoridades, esperemos, pues puedan comunicarse sobre todo, para ver de cuál va a ser la ayuda. ¿No? Mañana, si hay labores escolares en la provincia de Mariscal Nieto, pero pienso que en Sanchez Cerro deberían suspender las labores escolares por todas las cosas y tragedias que están sucediendo. Hasta el momento, hasta el cierre de nuestra edición, no se comunicaba al director de educación, siquiera para poder dar cuenta si van a suspender en Sanchez Cerro o no, pero yo entiendo que por esta tragedia, pues definitivamente tienen que hacerlo. Nosotros nos despedimos hasta mañana, Dios mediante agradecidos a Milagros Adriana que le envío muchos saludos pronta recuperación y mañana nos encontramos como siempre aquí en Televisión